Más de 80 personas triquis de diferentes comunidades arribaron desde el viernes 14 de agosto a las instalaciones del Palacio de Gobierno para exigir la reubicación de más de 100 familias que se encuentran en situación de calle. Nosotros ya llevamos cinco días, nosotros el día viernes nos plantamos acá a un lado del costado del Palacio de Gobierno para exigir más que nada las demandas que posteriormente el Gobierno del Estado, ahora sí, llegamos a pactar para que las familias que yo represento fueran reubicadas en la totalidad que somos 100 familias. Lo cual nosotros, por no haber un buen seguimiento, por haber falta de atención en algunos temas, más que nada en lo que es el seguimiento de las medidas cautelares. Con pláticas que han sostenido con autoridades del Gabinete del Secretario de Gobernación, acordaron que las próximas semanas se les construirán casas para que las más de 100 familias regresen a sus hogares. Acá los compromisos es la reubicación inmediata de las familias, lo cual también se llegó a un acuerdo. Y también en otros rubros en temas sociales como educación, salud, pues también, porque muchas de mis compañeras venimos de, ahora sí, de pueblos de Justlahuaca, unos de Yusuyusi, de Agua Fría, de Santa Cruz, de Guadalupe Tilapa. Pues acá muchos de nosotros estamos acá en Oaxaca, donde también necesitamos una atención adecuada, porque ahorita traemos también familias que están ahora sí enfermas. Si el gobierno del Estado no les cumple sus exigencias hasta el próximo 1 de septiembre, las más de 100 familias vendrían al Palacio de Gobierno a hacer marchas nuevamente para exigir por sus viviendas. Con imágenes de Rafael Vargas para MVM Televisión, reportó Joshua Ramos.